Tele Morisco celebra sus 17 años al aire siendo la voz de las comunidades. Iniciamos en Bogotá, en el barrio Morisco, en la parabólica del sector, frecuencia número 10, y hoy estamos en el operador Multivisión en la frecuencia 55. Seguimos aquí siendo la voz, los oídos de la comunidad. Nuevamente nos encontramos acá en nuestro canal 10 de Tele Morisco. Soy Andrea Morales. Y Andrea Pulido. Me sentaba en las audiciones, me decían, ay, qué voz tan linda, pero... ¿Por qué nos importa tenerte bien informado? 55 Hoy. Bienvenidos a su noticiero 55 Hoy, el espacio donde usted podrá estar bien informado con las 6 noticias más importantes del día. Entonces, a ver, un poquito de esa atención. Tan solo recordar nuestra historia de amor, cómo olvidar... ¡Uh! ¡Ah! ¡Ay! ¿Estoy a la hora? No, mentiras, no estoy a la hora. Si no, viste a las redes sociales sobre el video, pueden enviar regalos. No, mentiras. ¡Feliz cumpleaños, Canal Tele Morisco!